Bienvenido a Ricard Erzin, bienvenido a esta conferencia en línea sobre el Erzin o la conexión a tierra. Todos necesitamos encontrar el balance o el equilibrio de energía que pueda realmente ayudar al cuerpo a usar sus propias herramientas para curarse a sí mismo. En el libro Erzin, con los pies descalzos, encontrará recursos que la tierra tiene para conseguir ese equilibrio, ese balance y como su autor ha ayudado a miles de personas a reconectar con la tierra y cada vez más científicos encuentran nuevas pruebas de la efectividad de hacerlo. Ofreciendo a la humanidad la oportunidad de volver a un estado más natural y andar por los caminos de la salud. La vida moderna nos pone en situaciones donde se desarrollan fácilmente enfermedades. No es un secreto que en nuestras sociedades modernas, especialmente, hay problemas con la inflamación. Es uno de los principales problemas de nuestro ciclo. Es la primera causa o la precursora de las enfermedades. La inflamación puede ser puntual o crónica. La inflamación es actualmente responsable, principal, de muchas enfermedades. Especialmente la inflamación crónica, de bajo nivel, es un tipo de inflamación que no puede ser ignorada y que, si no se nota durante mucho tiempo, es muy peligrosa y lo que notan muchas veces los científicos e investigadores es que la inflamación es un gran indicador de tu edad biológica. A través de la inflamación, que genera una pérdida de energía, comenzamos a deteriorar más y más los cuerpos. La inflamación puede tener distintas causas. Puede ser la dieta, el estrés, la medicación, la falta de ejercicio a veces, decisiones poco saludables en el estilo de vida en general, factores genéticos. En general, no estamos tomando las mejores decisiones para nuestra salud. La gente no sabe mucho acerca del hercín y la importancia de conectarse a tierra para vencer la inflamación. Por eso aquí estamos interesados en exponer la importancia de conectarse a tierra. ¿Qué es la inflamación? Es la respuesta natural de nuestro cuerpo al percibir un agresor. Nuestro organismo responde a esta agresión atacando de nuevo. Es algo que realmente está justo fuera del balance. Nuestro cuerpo responde a ello atacando al agresor y a través del uso controlado del estrés oxidativo. A veces es suficiente para derrotar al agresor o a veces también destruye células dañadas que luego necesitan ser reconstruidas o reemplazadas. Y eso es básicamente una respuesta, digamos, saludable de la inflamación. Pero cuando no es saludable, lo que vemos es el desarrollo de todas las diferentes enfermedades inflamatorias jugando un alto rol en el cuerpo porque esto realmente gasta todos los recursos del organismo mientras afecta en múltiples maneras, afectándonos según nuestro estilo de vida y también nuestra predisposición genética. Así sabemos que cada año millones de personas mueren de condiciones asociadas a la inflamación. De modo que es un gran factor médico y de salud que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Uno de los mejores antiinflamatorios naturales que existen son los electrones de la tierra. Estar conectados a la tierra puede ayudarnos con la inflamación. Desconectarse de la tierra agudiza la inflamación porque necesitamos la carga eléctrica de los electrones de la tierra. Vea, sin falta, conozca el libro Erzin con los pies descalzos. Erzin con los pies descalzos.